Se les fue la luz, nunca han sabido eso, nunca se les ha encerrado un ascensor que se les haya ido la luz, eso sí es saboroso, eso te conecta con la realidad del momento, te lleva cable a tierra. Marico, que te quedes encerrado en el ascensor en el piso 12 y empiezas a rezar todo lo que te sabes. Vamos con el credo, muchachos, Dios mío. Estás con nosotros, Jesús está aquí, Jesús está presente. Dicen que cuando tres personas rezan, Jesús está presente. Él está en este ascensor otis en este momento. Y la conserje no encuentro la llave. Cuando uno oye ese eco abajo de la conserje diciendo no encuentro la llave, tú ves a Jesús aquí. Jesús estás conmigo. ¿Lo ves? No jodas, verga, todos los... Es la caja en él con la espada poderosa, brillante, lo ves. Lo empiezas a ver porque dicen, marico, nos vamos a quedar a vivir en esta verga. Porque llamaron a los bomberos de mi país. ¡Ay, mi amor! El bombero atiende. ¿Qué pasó? Mira, se encerró el ascensor en la torre Miramar. ¡Ay, mi amor! Mira, aquí no admira ni el dálmata vino hoy. No tenemos dálmata.